Hola, fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas, todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en la Isla de Retiro, el Sport y Recife recibe a Osantos, equipo de Río de Rey Pelé, por la rodada 27, rodada 27 es de la Serie A, de la liga de rodada 27 de Brasileirao, Sport y Recife viene de perder 1-0 como Mandanchi frente a Corichiva, perdió también 1-0 en esta independencia frente a Atletico Mineiro, le ganaba 5-3 a Santa Cruz como Mandante, como Visitante perdía 3-0 frente a Ocorinthians. Santos viene de empatar 2-2 frente a Vasco da Gama como Visitante por Copa do Brasil, 3 triunfos en Obrasil e Ilao, 3-2 a Santa Cruz como Mandanchi, como Visitante ganaba Botafogo 1-0 y 2-0, 2-1 le ganaba a Ocorinthians como Mandanchi. Últimos dos jogos, último en cancha 2-0, 2-0 ganaba a Santos y en cancha de Sport y Recife, 4 de septiembre de 2015, 1-1 empataban. Vamos a las formaciones, Sport y va a ir con Magrao como goleiro, línea de defensa, Xavier, Ferraz, Alves y Wallace, medio juego para Moura y Riteli, más adelante Xavier, Sousa y Felipe y como atacante, Orgerio. Santos, Fujifo Clubbe, va a ir con Vanderlei como goleiro, línea de defensa, Zeca, Ijiki, Felipe y Ferraz, medio juego para Maya, Renato y Lucas Lima, Noah Chaki, Víctor Bueno, Oliveira y Jonathan Copechi. Máximos Artileros, Sousa para Sport y con 9 gols, Bueno, Víctor Bueno, 10 gols para Santos. Pronóstico predicado, entre 1-0 y 2-1 gana o Santos, vamos a ir por un 2-1 con Víctor Bueno, como que más posibilidades tienen de marcar, en el juego, porcentajes, 50% para Santos, 30% para empate, 20% para el equipo de Sport. Nada más para este juego, un gran abrazo de gol para todo el mundo.